Si me voy a ir un encuentro, los pasteles calientes, los pasteles calientes Con el vacilador de los paparons, los pasteles calientes Con el vacilador de los paparons, los pasteles calientes Con el vacilador de los paparons, los pasteles calientes Con el vacilador de los paparons, los pasteles calientes Tiboné y volumen 4, con el vacilador de los paparons Con el vacilador de los paparons, los pasteles calientes Con el vacilador de los paparons, los pasteles calientes Con el vacilador de los paparons, los pasteles calientes Con el vacilador de los paparons, los pasteles calientes Con el vacilador de los paparons, los pasteles calientes Con el vacilador de los paparons, los pasteles calientes Con el vacilador de los paparons, los pasteles calientes Con el vacilador de los paparons, los pasteles calientes Con el vacilador de los paparons, los pasteles calientes Con el vacilador de los paparons, los pasteles calientes ¡Alo! 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 ¡Ala! 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 ¡Ala A la mano, a la mano, a la mano, a la mano, a la mano A la masina, a la masina, a la mocina coach de zapato ¡Suscríbete al canal!